motorola y lenovo presentaron el nuevo moto g8 plus un celular que quiere posicionar a la marca otra vez en su trono de la gama media con una pantalla ips de 6.3 pulgadas procesador qualcomm snapdragon 665 memoria ram de 4 gigabytes sistema operativo android 9 pie espacio de almacenamiento de 64 gigabytes batería de 4000 mil amperios con turbo power uno de los grandes puntos de esta terminal es su módulo de cámaras que tiene un sensor principal de 48 megapíxeles un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles todo acompañado con un sensor de foco infrarrojo el moto g8 plus saldrá a la venta el 28 de octubre en europa y según se informa su precio será aproximadamente de 300 dólares no la venta el 28 de octubre en europa y según se informa su activa la venta el 28 de octubre en europa y según se informa su